Bueno gente, estamos yendo a la Inca Cueva con el Hernán El loco Hernán Buen día, Bateyano, acá, en el lugar, en el lugar Qué peculiar Ya hicimos lucha con Hernán, ahora vamos a la Inca Cueva Ya nos vamos a viajar en la bici la próxima vez Sí, el machuete Qué chiquitito que hay, Bateyano Están quedando acá, los patienos, los patienos chiquitos es Me quedo como retenido, que se atento Caralito ahí Bueno, ya estamos cerquita de la Inca Cueva Ya nos está esperando un guía Que es acá de la zona Así que nos van a ver si tienen como un solo recorrido Y además, ayer Hernán se quedó más atrás Con unos chicos Así que nos encontraríamos ahora Yo seguí un poco porque no quería aflojar el ritmo Ja 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 Ya tengo mi ritmo y bueno Si aflojás que te descansás más Si aflojás Ya, yo seguí un bus Ya, yo seguí un bus Un bus ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de hacer Inca Cueva y el oasis, voy a tener que pasar por ahí para ir a una ventana que hay arriba, natural, así que, bueno, vamos a ver si pasamos. Estamos flaquitos, así que... Vamos a ver si pasamos. Bueno, gente. Allá abajo está la Inca Cueva. Acá abajo hay un oasis. Y bueno, acá arriba hay pelotones. Cuando llueve queda agua acá. Está acá. Y bueno, va a estar hasta la ventana que ya la grabamos. Pero es muy lindo el hogar. Miren dónde están los chicos, compañeros. Estamos altos. Bueno, les cuento que estoy arriba de un cerro alto. Y acá se dan como pelotones así, naturales. Bueno, cuando llueve queda mucha agua y bueno, crece pas. Más de aquel lado hay más pelotones. Que solamente tiene agua. Poquita, pero tiene agua. Así que tranquilamente se podrían venir a bañar acá. Como uno así sería otro asis más. Esta es la Inca Cueva, les recuerdo. Esta es la ventana. Muy linda. Esta es la ventana. Esta es la ventana. Esta es la ventana. Vamos a ver si lo podemos hacer con poco más. Vamos a caernos. Ya aquí hay un bone spectrum. Acabo de abrir una cueva ello. Qué lindo Aquí viene un poquito Y yo le conocí a un saldillo ¿No le sigo? No le sigo La verdad es que ya ven un poco de cagazo No le sigo No le sigo La verdad es que ya ven un poco de cagazo Solo Esta abuelita Bueno, ahí va ¿Qué ocurre? 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 Acá es así que se respira aire puro loco, a la cuesta La verdad que las cuevas que están allá abajo, en la cueva, no me gustó mucho Tiene muy pocas pinturas y también está muy escrachada por la gente que ha venido a hacer daño Así que nada, esperado después tener para recorrer un montón de cosas como estos lugares Que son mames puras para andar acá arriba Si no tenés vértigo te vas a andar re bien Así que nada, solamente voy a apreciar un poco más el lugar y voy a bajar y empezar a subir para la ruta Voy a hacer dedo hasta una boca, que tengo la visa ahí Bueno, ya pasamos por la encacueva, así que nos vamos despidiendo Muy un lugar muy lindo, la verdad Así que hicimos finca cueva, el oasis, la ventana está acá y los pelotones que están acá arriba también Así que ya estamos hecho Así que ya estamos hecho Así que lo que tiene en mí Se debe ser la identificación, ¿no? Es como la señalada que está allá Esta es mía Chicoslo Chicoslo No